¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer el review de la Dominar 400 2021. Bueno amigos, vamos a comenzar con el apartado de la suspensión y de los frenos delanteros, en la cual nos encontramos con un neumático delantero con una medida 110-70 RIN 17 de la marca MRF. Tenemos un disco de 320 milímetros con una pinza de la marca Vibre. Vibre es la marca económica de Brembo. Esta pinza tiene cuatro pistones y también contamos con un reductor para el sistema de frenos ABS. En la parte de la suspensión delantera amigos, contamos con una horquilla telescópica invertida de 43 milímetros. Chequen nada más el grosor de esta horquilla, es imposible para mi mano cerrar. Esta suspensión es más que nada para una amortiguación eficiente. Si agarramos alguna curva y hay un bache en el centro o algo por el estilo, podamos absorber el impacto sin ningún tipo de inconveniente. En la parte frontal amigos, tenemos este frente bastante agresivo, está bastante chido. A mí me gusta mucho cómo se ve. Pareciera que la moto está enojada, le veo cara casi como depredador. Y tenemos una iluminación full LED. Contamos con un motor de 373 centímetros cúbicos, con árbol de levas a la cabeza. Y la tecnología que ya muchos conocen por parte de Bayash, que sería la tecnología de triple bujía. La tecnología de triple bujía es más que nada para mejorar la eficiencia de la combustión. Contamos con una transmisión de 6 velocidades, una tracción final por cadena y un clutch antirebote. Por otra parte amigos, contamos con un tanque con una capacidad de 13.5 litros. La motocicleta da una autonomía de entre 25 y 27 kilómetros por litro. Esto es aproximado dependiendo también de tu modo de conducción. Si eres un conductor agresivo, yo creo que se va a estar bajando hasta los 20 kilómetros. En la parte de arriba contamos con dos pantallas LCD, en la cual la primera nos vamos a encontrar con una serie de testigos. Los primeros son las marchas. Aquí también marca la marcha engranada, creo amigos. Marca marcha engranada, te da la hora y las revoluciones por minuto. En la parte derecha encontramos el medidor de gasolina y los kilómetros por hora. En la parte de abajo tenemos el foco de revoluciones por minuto. Esto es por si ya nos estamos pasando de rosquillas en las revoluciones. Este foco enciende y nos da una alerta de Oye carnal, te estás pasando de rosca. Y ya tú le bajas de rosquilla y ya no se descompone tu motor. También tenemos un testigo de peligro, un signo de admiración en un triángulo o una advertencia que dice que tienes la pata abajo o puede que tengas también poco nivel de combustible. Tenemos el testigo de check engine. El testigo de check engine es porque esta motocicleta ya es full injection. Usa una EQ o una SM o PSM, como le quieran llamar, en la cual nos va a decir si algún sistema electrónico, algún componente electrónico nos va a estar fallando. También tenemos de este lado el testigo del ABS. Este foco del ABS hace como un reconocimiento de las ruedas y ya cuando empieza a funcionar la motocicleta y avanzar, se apaga. Todo esto debe de estar apagado, amigos, cuando ustedes encienden su motocicleta. En la pantalla secundaria, amigos, nos muestra lo que vendría siendo la marcha en Granada, la hora y los kilómetros recorridos. En la parte de atrás, amigos, contamos con una llanta 150-60-17 de la marca MRF y un disco de 230 milímetros con una mordaza vibre de un solo pistón. El escape es un escape de doble salida. Yo me quedé en versiones anteriores que la Dominar 400 tenía un escape de una sola salida. Ahorita ya trae dos salidas. Esto es para la reducción de ruido y también reduce mucho la vibración del motor. Y bueno, amigos, pues ya estamos arriba de la Dominar 400. Las primeras impresiones que me da esta motocicleta es la comodidad que tengo. Yo mido 1.79 y como pueden ver, mis pies alcanzan a tocar perfectamente el piso. O sea, mis piernas, o sea, la planta de mi pie está perfectamente apoyada. La posición de manejo es una posición bastante erguida. O sea, no tienes que ir tan enfrente. Se siente como si fuera una conducción de turismo. Vaya, vamos a encenderla. Vamos a darle el rol y les voy a ir mencionando qué tal. La Dominar 400, amigos, tiene un peso de 185 kilos. La cual, pues, no se sienten tanto ya a la hora de estar en ella. No se siente tanto. Se siente fácil de maniobrar. Se siente bastante, bastante ligerita. Fíjense que los espejos, amigos, es algo que me gusta mucho porque, pues, me deja ver perfecto. Yo tengo la espalda un poquito ancha. Entonces, tengo pedos normalmente con el tema de los espejos. Que cada vez que tengo que ver, tengo que hacer el hombro hacia un lado y poder girar. O tengo que girar mi torso para poder ver. Y en esta motocicleta, ¿no? O sea, se ve perfectamente a los lados. Gracias. La transmisión es una transmisión bastante suavecita. Yo normalmente uso tenis que son rígidos, precisamente para la moto. Y ahorita me traje estos que son de tela. Cuando tengo tenis de tela y, por ejemplo, en la Kawasaki, que los cambios son muy duros, se siente... ¿Cómo me lastima? Y aquí no. O sea, aquí se siente bastante, bastante, bastante suavecito el cambio. Inclusive, con el simple hecho de recargar el peso del pie, se cambia. O sea, no tienes que hacer fuerza. Aquí ya se nos prendió el testigo de advertencia. Esto porque ya no tenemos gasolina. Andamos con dos rayitas, amigos. Ahorita vamos a pagarnos en alguna gasolinera. Y le vamos a echar gas a ver qué onda. Les vuelvo a repetir, amigos. La posición de manejo es muy cómoda. El asiento está muy suavecito. Y absorbe bastante bien la suspensión. Las imperfecciones del camino. Porque aquí hay unas partes que está bonito, pero hay otras partes que de plano sí está muy culero. Y sí las absorbe muy bien. Acelera muy rápido esta moto. O sea, voy a un cuarto de acelerador en 5.000 revoluciones. Y va entre 60 y 80 kilómetros por hora, pero llega de volada. Y voy a un cuarto de acelerador. En comparación con la Vortex, amigos, que tengo. Se siente... Sí se siente un poquito más alta esta moto. O sea, sí se siente más alta. La conducción se siente mucho más suave. La suspensión no es tan rígida. Y definitivamente el sistema de frenos es algo que hay que recalcar en esta moto. Porque... Puta. Voy a 50 kilómetros y freno de pánico para llegar al tope. Y frena excelente. O sea, no hay necesidad de... O sea, frena excelente gracias al sistema de ABS de doble canal. Nada más que me impresiona la aceleración, amigos. Ya me dan ganas de meterle más acelerador. Pero pues no, es una motocicleta nueva. Entonces vamos a mejor a darle el rol. Hacerle algunos cuantos kilómetros para que pronto cumpla el periodo de asentamiento. Y ya después le podamos dar con fe. Uy, no nada más porque venimos en periodo de asentamiento, amigos. Si no le ganábamos. Qué lástima. Lástima. Ok. Ok. ¡Gracias! ¡Qué onda carnal! ¡Eso está bueno amigos! Es de mis preferidas esta curva. ¡No mames ya! Me salí amigos, pero... porque... ¡Qué chido! Me salí, pero... porque mi pie... tocó el asfalto. O sea, quiere decir que... ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos aprendiendo! ¡Vamos aprendiendo! Digo, esto no es un lugar para aprender, pero pues no hay más, ¿no? ¡Ahí vamos! 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 Se le cayó a un carnal... ¡Ahí vamos! ¡Amigos! ¡Ahí vamos! 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 Tenidos más adelante me encuentro el casco obviamente, pues, me frené porque también era un riesgo para los automóviles pero... agarré el casco y otro... el señor, atrás me dio los gogles así como que pensó que eran míos, pero no no, no son míos y no pienso quedármelo a menos de que no encuentre al dueño Que digo, va a estar medio canijo en contra del dueño. Ah, no manchen amigos, miren, chequense ese carrito. Yo tuve uno igualito a ese. El famoso zapatito, el Renault R5. Y había una versión que era el Renault Super 5. Y tenía la tracción trasera, el motor en la parte de atrás. Y lo usaban mucho para los rallies. Y estaba ese que era como el citadino. O el criollo.